Líderes de Nariño preparan la agenda para la instalación de un puesto de mando unificado por la vida en el Pacífico. Contó con la presencia de la vicepresidenta y el Ministerio del Interior. La comunidad de Nariño está expectante ante la instalación del puesto de mando unificado por la vida que se había esperado durante varios meses ante la crisis humanitaria que se vive en el departamento. El exdirector de la Unidad para las Víctimas de Nariño hace referencia a la grave crisis humanitaria que se vive aún después de la posesión del presidente Gustavo Petro. Respecto de la misionalidad de la Unidad para las Víctimas, el punto que se debe tratar es precisamente esa afectación a la población en el marco del conflicto armado y buscar que en los territorios mejore la situación, especialmente en esos territorios colectivos, tanto de los consejos comunitarios como de los resguardos indígenas, que mejore la seguridad en esos territorios. Hemos visto cómo se afecta también la gobernabilidad de esas autoridades étnicas, tanto indígenas como afros. El líder aseguró que la situación humanitaria, sobre todo en la costa pacífica nariñense, es bastante crítica. Por eso ha solicitado a las entidades competentes tomar acciones urgentes para garantizar la vida de los líderes y lideresas sociales en el Pacífico colombiano.